Hola, me encantaría hoy día compartir contigo un tema que es apasionante, tiene que ver con la curiosidad, con la curiosidad. Qué importante la curiosidad, ¿no es cierto?, para innovar, para crear, para vibrar con la vida. Y bueno, la verdad que los niños, desde chiquititos estamos todos dotados con esa curiosidad. Esa curiosidad todos la traemos. De hecho, los niños preguntan, ¿por qué el color rojo es rojo? ¿Por qué el cielo es celeste? O sea, los niños están constantemente en preguntas. ¿Y qué nos pasa a nosotros los adultos? ¿Han dado cuenta que nosotros sin querer, ¿no es cierto?, matamos esa curiosidad del niño porque de repente estamos muy cansados. Tal vez hemos tenido muchas cosas durante el día y el niño sigue preguntando. Y nosotros le decimos, mi amor, por favor, no más pregunta. No sea tan preguntón. Yo me acuerdo que me decían eso cuando chica, ¿ah? Te hubiera sido insoportable yo. Te lo he preguntado todo. Y la verdad que a uno cuando le dicen, no pregunte más, y te hacen sentir mal porque estás preguntando, porque estás indagando, porque estás explorando, tú paras de hacerlo. Bueno, entonces, una de las maneras para permitir el desarrollo de la curiosidad en los niños es como incentivar esa curiosidad. Y hoy día uno le puede decir, anda a descubrir un libro, métete al Google y google esa palabra. O sea, hoy día hay muchas referencias que nosotros podemos decir al niño, vaya y pregunte, o converse con la gente y averigüe. Es como decirle, motivarlo a que averigüe por su cuenta. Y nosotros también darle, motivarlo, incentivarlo. Así que eso es lo más importante. Nunca decirle, no pregunte más. Porque las preguntas son las que llevan a las personas a los descubrimientos. Vamos por acá, vamos por allá, y el preguntarse. Ahora, yo pienso cómo estimular además la curiosidad en un niño, es en conjunto con el niño. Veamos, a ver, aprendamos sobre este tema tan entretenido. Y la curiosidad también de ver cómo la diferente disciplina, el arte y la ingeniería se unen. Cómo la música y las matemáticas tienen tantas cosas en común. O sea, es empezar a ir más allá de lo aprendido y empezar a relacionar. Como todas las disciplinas tienen algo muy importante que darnos. Y nosotros tenemos algo tan importante que descubrir. Yo diría que la capacidad de descubrir esa que quede permanente, esa es una capacidad preciosa, ir descubriendo las relaciones, ir descubriendo cómo no existen dualidades, polaridades, sino que es un todo. Eso, yo diría que nos hace sentir la vida, la luz de la vida, nos expande. Así que eso es algo que tenemos que conservar para siempre. Y yo, mi invitación hoy día, bueno, antes de invitarte, algo que quiero invitarte de todas maneras, es contarte, bueno, qué maneras para descubrir del niño, para explorar. Es tal vez explorar en la arcilla, explorar con la harina, qué pasa si la arcilla la mezclamos con la harina, qué pasa si... ¿Cómo se llama? Experimento. De repente con la misma harina en la casa, podemos ponerle chocolate, podemos ponerle polvos, podemos poner diferentes colorantes. O sea, ir descubriendo juntos. Eso es para los niños cuando son pequeños. Con arte también podemos pegar, hacer un cuadro, ¿no es cierto?, con botones, con legumbres, con rayas, con colores, con paños. O sea, es descubrir juntos. Abrirnos al mundo a jugar y a traer de diferentes áreas, de diferentes cosas, y después jugar con ellas y colocarlas, ¿no es cierto? Y eso siempre va creando algo entretenido. Eso, el mundo de la exploración, explorar, explorar tal vez áreas que no estamos acostumbrados a explorar. Tal vez yo soy mucho, ponte tú, me gusta leer libros de psicología, tal vez leer ahora libros de arte, o tal vez leer libros sobre física, o tal vez abrirme a cómo piensa un profesor, y cómo piensa una persona de la construcción. Es como a conocer, a interesarme, diría yo, por conocer a las otras personas y conocer de su mundo. Eso ayuda al explorar, ayuda a la curiosidad, ayuda como al interesarse de alma a aprender, maya, lo que uno sabe, sino que aprender a través de las otras personas, a aprender a través de la naturaleza. La naturaleza es una, imagino, nos invita con su brazo abierto a explorar y a comprender los ciclos de la vida, a comprender las diferentes etapas de la humanidad. Bueno, hay tanto, tanto que explorar. Y algo que quería yo comentarte también, es como el explorar este no siempre es para afuera, sino que enseñarle a tu niño a tu hijo a explorar para adentro. Porque dentro de uno está ese infinito, ese infinito que hablamos nosotros, ese potencial enorme que tenemos las personas y no se encuentra afuera. No lo vamos a descubrir en la clase de matemática, en la física, en la biología, sino que vamos a descubrir ese mundo a través de la imaginación, a través de la visualización, a través del aquietamiento, a través del silencio. Yo pienso que algo muy importante es enseñarle a los niños a valorar, antes yo creo que en la antigüedad se valoraba mucho, la contemplación, el ocio, los filósofos. Y después, esas palabras fueron como pecado, se asoció a flojera. Yo diría como, nuevamente, incorporar ese silencio, esa quietud, esa tranquilidad en nuestra vida, ese parar en nuestra vida de la acción y sentirnos. Es a través del sentir que nosotros vamos a llegar a la intuición, de ahí hay tanto que explorar. Es a través del sentir que nosotros vamos a comprender a la otra persona, vamos a empatizar con la otra persona. Es a través del sentir que se desarrollen todos los dones de clarividencia. Entonces, mi invitación es a, conjuntamente con el niño, explorar el campo del aquietamiento, del sentir, tal vez, cerrar los ojos, imaginarnos una rosa, imaginarnos que el capullo, la rosa, nosotros nos ponemos adentro y la rosa nos toca con su suavidad. a que también en ese silencio, tal vez, a través del silencio, es imaginarnos el caudal de un río que nosotros tocamos las piedras que están ahí, escuchamos a los pajaritos, escuchamos el río del agua, cómo fluye. Tal vez, imaginarnos que estamos limpiándonos con ese sonido del agua, nos limpiamos el cuerpo de la energía, sacamos todas las energías que no nos sirven a través del aquietamiento y el silencio y el sentir, podemos sentirlo en latín de nuestro corazón y sentir como la energía del amor se expande y tal vez le mandamos amor a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a la gente que trabaja con nosotros. Yo pienso que tenemos tanto, tanto por descubrir. Bueno, esos son uno de los caminos hacia esa dirección. Gracias. 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 Gracias.